Porque si recordamos exactamente hace ocho días, el panorama en el Boulevard Juan Pablo II de la Zona 13 fue terrible para los que transitaron en este lugar. Así es, ¿de por qué? Y es que al observar que se habían talado, escuche muy bien, y usted lo recuerda, más de 50 árboles. Hoy varios voluntarios decidieron sumarse a este plan de reforestación del lugar y hacer un llamado de conciencia a toda la ciudadanía guatemalteca para evitar este tipo de situaciones. A diferencia de la semana pasada, donde pudimos observar los árboles que quedaron tirados por la tala que hicieron de más de 50, ahora es distinto. Hola nena, ¿vas a sembrar un arbolito? ¿Dónde lo vas a sembrar? Aquí. ¿Cómo les nace a ustedes el venir acá y sembrar un árbol? Pues, más que todo, inculcarles a ellos, a los dos pequeños, a cómo cuidar el planeta, ¿verdad? Estoy muy feliz porque he sembrado árbol. Yo, yo, la primera vez que lo hago. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Y tú? También. ¿Qué es el consejo que le das a los guatemaltecos para que no talen árboles? Que planten árboles para tener una vida sana. Y es que no solo los niños, también los adolescentes decidieron participar en esta reforestación de árboles. Me siento orgulloso porque estoy apoyando a mi planeta y en cierto punto estoy ayudando al medio ambiente. ¿Qué te sentiste tú la semana pasada cuando salió la información o la noticia de que aquí habían talado árboles? Ah, me sentí muy mal ya que hasta las árboles destruyen el planeta porque los árboles son como fuente de vida para nosotros. Que planten árboles. ¿Y tú? Que planten árboles y que aprendan a cuidar la naturaleza. Las personas deben entender, si estas personas que están recibiendo un simple castigo de venir a sembrar un árbol, ojalá que eso quede en su experiencia y también en su reacción de que ya no deben volver a hacer eso.